Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a nuestro espectáculo Fiesta Tropical. Fiesta Tropical 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 No, 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 no. So, que responda a tu amor. Yo puedo decirlo. Risa. Sí, señor, sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, baila, va mejor el son. Sí, señor, cómo no. Tengo este son que es un buen inspiración. Que viene del monte y del campo de cana. Un campo alegre, lleno de tradición. Como eso que asoma atrás de la montaña. El que nace del animal, lleno de cielo azul y palma. Sí, señor, tengo mi son. Sí, señor, sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, tengo sesón. Sí, señor, cómo no. Sí, señor, sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, mejor el son. Sí, señor, cómo no. Dicen yo. Cómo no. ¿Qué pasó? Dicen yo. Cómo no. ¿Qué pasó? Cómo no. 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 Cómo. Cómo no. ¡Baila como tú y la cubana! 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 otras gracias. Si, además también estarás, hampre. Todos con nosotros con vidaont exclusivamente. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!